Estamos en comunicación con Federico Uraburro. Está en la ciudad de San Juan, si no me equivoco. Puede ser. Hola, Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Sí, así es, acá estamos, en San Juan todavía. Un gusto verte. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Y, bueno, la pandemia nos tiene así ahora. La única manera de comunicarnos. Sí, la verdad, la verdad que nos tiene distanciados. Sinceramente, bueno, hace mucho que tampoco voy para Roldán. Pero, bueno, con todo este tema se complica ahora un poco más. No, ni, a ver, decirle a mamá, papá y a tu hermana que por un tiempo no te esperen. Hoy por hoy ya no me esperan tanto a mí. Esperan más a la nieta que al hijo. ¿Segundo plano? Sí, sí, totalmente, ya está. Olvidaste. Bueno, Fede, contanos un poquito. ¿Dónde te iniciaste futbolísticamente? ¿Categoría de cuenta? Bueno, yo cuando empecé ahí en el Comopolita, en el centro de Comopolita, estuve a los seis años, más o menos llegué ahí al club, me acuerdo, me fue a buscar un muchacho ahí de la ciudad, Carlito Shecky y Lalo Mártiles, me acuerdo, fueron a buscarme ahí a mi casa. Y me dijeron que necesitaban a alguien para el arco. Yo la verdad que al fútbol lo hacía solo, imagínate, viviendo en el campo, era jugar con mi viejo, con la pared y nada. Así que bueno, me acuerdo que arrancamos, la verdad, si te digo el año, te miento porque ni me acuerdo. Y así arrancamos, me acuerdo que estaba, bueno, estaba Michael, Michael O'Hughnessy, era el arquero de esa categoría en ese entonces. Y bueno, después pasó a jugar él y yo fui al arco. Si todavía tenés tiempo para acordarte, está bárbaro. ¿Categoría 90 o 91? 91. 91, y bueno, hay que sacar la cuenta, rápido, 91, estamos a 30 años, a los seis años, hace 24 años. Ven, sí, tenés un par de años para contar para atrás. ¿Y luego de ahí? ¿Cómo? ¿Luego del Centro Comopolita? De ahí me fui, jugué un año en San Lorenzo, estuve un año ahí más o menos, y después volví al country con, porque se había hecho un mundialito, no me acuerdo qué mundialito era, que jugaba la categoría 90, y bueno, me llamaron para ir a jugarlo. Estuve un año ahí, volví, estuve hasta que se acabó lo que era el fútbol ahí en el club, y de ahí me fui al Atlético San Jerónimo, esto estoy hablando año, qué sé yo, 2004, será, por ahí, por ahí, 2003, 2004, más o menos. Estuve ahí, tuve como dos o tres años ahí, me salió, bueno, la posibilidad de que justo había ido River a probar a Carcarañá, tuve la posibilidad, bueno, probé, quedé ahí, fuimos a Renato Cesarini, y después fuimos a Buenos Aires. Estuve una semana, dos, ahí en Buenos Aires, y bueno, ahí no tuve la suerte de quedar. Volví, y en ese momento había agarrado Marcelo Vivas, Diego Torrente, lo que era la, estaban de coordinadores y de técnicos ahí en el Atlético. Y bueno, ellos me hicieron para ir a Neubel también, en Neubel quedé, estuve seis meses prácticamente, y entre ese tiempito estaba Claudio Vivas, que era el hermano de Marcelo, que estaba de coordinador en Estudiantes de la Plata. Hicimos un, con el Atlético fuimos a Estudiantes, a jugar un partido con todas las categorías, y ahí, bueno, fue ahí cuando me vieron, quedé, estuvimos a prueba, creo que tres días nos dejaron ahí, y nos hicieron volver con otros chicos, yo estaba Santiago Arias, compañeros nuestros del Atlético, que teníamos que volver en Enero, yo me reincorporo al Atlético, me acuerdo que en ese año jugábamos una final de la Liga Cañadense, contra América, no se nos dio la verdad que éramos edad de quinta más o menos nosotros, no se nos pudo dar la verdad. Y bueno, y después de ahí, en 2006, ya me voy a Estudiantes, ahí en Estudiantes estoy en categoría octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, llegué a Reserva, en Reserva me sale la posibilidad para irme a Racing a mitad de año, y como, bueno, un estudiante había estado en Reserva, un año en Reserva, y había bajado a la categoría cuarta, que era mi división, jugaban los chicos categoría noventa, porque ahí, bueno, ellos ya deberían firmar contrato, entonces jugaban ellos, y yo tomo la decisión de irme a Racing un año, me lleva Gustavo Piñero, y me deja un año ahí en Racing. Estoy todo ese año en Racing, en cuarta, internaba lo que era Reserva, pero jugaba prácticamente en cuarta, cuarta de afa, y de ahí me sale la posibilidad que nuevamente Marcelo Vivas había agarrado la coordinación de las juveniles acá en San Martín de San Juan, y me dice si me interesaba venir para estos lados, que bueno, cuando, si San Martín mantenía la categoría, que estábamos en primera, mantenía la categoría, ese año iba a tener Reserva, la obligación de tener Reserva, porque era el segundo año que estaba en primera división. Así que bueno, agarré los bolsitos nuevamente, y me vine para San Juan, año 2012, y bueno, acá estamos hasta el día de hoy, estuve con contrato hasta el 2018, ahí en San Martín, me fui en el 2018, me fui 2000, perdón, te estoy mintiendo, a fines del 2018, me sale la posibilidad para irme a Comodoro Rivadavia, a la CAE, a jugar el torneo regional, torneo regional amateur. Bueno, ahí estuve seis meses, ahí nosotros perdimos la final, de que era la final de la región, de la zona, porque nosotros teníamos que, bueno, jugábamos la final contra Boxing de Río Gallegos, y de ahí teníamos que jugar por el ascenso contra Círculo Tamendi, que bueno, fue el último que ascendió al Federal. Así que bueno, de ahí me vine para San Juan nuevamente, porque bueno, se me hacía un poquito pesado, estábamos lejos, yo tenía a mi hija que tenía tres años, dos años y medio, y la verdad que se me hizo complicado, así que tomé la decisión, me vine para San Juan, estuve jugando seis meses acá en la Liga San Juanina, con Unión de Villa Krause, y en diciembre me sale para irme a jugar a Alianza, de acá de San Juan, Atlético de la Juventud de Alianza, así que me quedé ahí, arreglé ahí para jugar el torneo regional, habíamos empezado en diciembre, la pretemporada, en enero lo que era hasta la mitad de enero que empezaba el campeonato, y bueno, con el tema de la pandemia, en marzo nos paró, ya habíamos clasificado a la segunda fase, teníamos un buen equipo, la verdad que estábamos muy entusiasmados, pero bueno, nos cortó un poco la inspiración de la pandemia. Está bárbaro, bueno, y ahora, a ver, una normalidad por computadora, vía Zoom, entrenamientos, un problema grande, si no tenés un espacio como para entrenar, ¿se viene para abajo el físico un poco? Y sí, sí, la verdad que sí, no es lo mismo, por suerte, a ver, los primeros dos meses, dos meses más o menos, estuvimos encerrados acá en San Juan, un mes, casi dos meses, y después se abrió, porque no teníamos contagios, la verdad que no teníamos ningún contagio, bueno, empezaron a liberar, pudimos empezar a entrenar individualmente, en espacios, no en los clubes, pero bueno, yo entrenaba con un muchacho amigo, que es entrenador de arquero de acá, me entrenaba con él, me movía un poquito, pero esperando a la vuelta, ya prácticamente, hace dos semanas atrás, estábamos pronto a arrancar, y bueno, hace dos semanas atrás, se desató el virus acá, prácticamente, hubo un infectado en causete, y de ahí empezaron muchos contagios, así que bueno, decidieron, a los dos días que se dieron los contagios, volver a fase 1, nos encerraron 15 días más, y nada, ahora cerraron todas las actividades, no se puede hacer ninguna actividad física, muchos protocolos, si bien hoy han levantado la cuarentena, pasamos a fase 3, pero todavía lo que es actividad física está muy complicado. Conociéndote un poco nada más, calculo que ese almanaque que tenés atrás, te debe haber comido varios meses ya, varias hojitas. Sí, la verdad que ese tiene sus cositas ahí atrás, estábamos así, tachando los días, se extraña, se extraña muchísimo, la verdad que el sábado pasado, por ejemplo, me agarró ese momento, de decir, el sol, el día, acá los días son muy lindos, muy cálidos, y decir, este es un sábado de cancha, de fútbol, de que llegue a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, y está raspado, cansado, pero con esa alegría, y con esa motivación, de que jugaste un partido, la verdad que no se pierde esa chispa. Bien, Fede, contanos un poquito, tuviste, por lo que hablaste vos, hiciste un recorrido, por varios clubes, y varios lugares, tuviste arquero de, a ver, de la talla de Andújar, que, un excelente persona, por lo que dicen, vos que lo podés, haber tratado allí, bueno, también, el arquero de primera división, de San Martín, de San Juan, ¿cuántos años estuvo allí? Es decir, gente con la que, uno puede, codearse, y aprender, ¿no? Sí, no, sí, la verdad que, que bueno, ha quedado buena relación, con todos, con Mariano, sinceramente, yo era muy chico, eh, la verdad que no tenía, la confianza, como para, para, para ser tuteado, ser tan amigo, si bien él nos ayudaba, nos corregía, eh, pero bueno, quedó esa, quedó como una historia, para mí, no, no te digo que soy amigo, que tengo contacto, porque te mentiría, pero bueno, pero por ejemplo, acá en, en San Martín, sí, la verdad que con Luis, con, con Lucho Pozernic, con, con el Colo Corti, eh, tenemos una relación, que, que, muy linda, eh, con Luis, me, me hice muy amigo, tenemos contacto hasta el día de hoy, con el Colo también, Lucho, eh, aparte de ser grandes profesionales, son muy buena gente, los tres, sinceramente, eh, San Martín, también es un poco así, es un club muy, muy familiar, muy, muy humilde, es un vestuario que, sinceramente, no lo había visto nunca, es un vestuario que, que, puede venir un chico de, de 20 años, y sentarse a tomar mate con, no sé, por ejemplo, te digo el Pampa Chelaver, que, que es un muchacho que estuvo, por Europa, por todo lado, en otro lado, por ejemplo, en estudiantes, no, no pasaban esas cosas, eh, si bien, está perfecto, porque, bueno, eh, hay que ganarse un poco el derecho de piso, pero, pero, viste, también hay que afrojar, también un poco, han cambiado mucho los, los vestuarios hoy en día. bueno, Luis Ardente, ha sido una figura terrible, ahí en San Martín, en San Juan, y ha dejado un montón de, de aprendizaje, y bueno, está bueno para vos, eh, haber estado con, con gente, muy importante, con la cual, vas absorbiendo un poquito de cada uno, para poder llevarlo a cabo, cada vez que te toque jugar. Sí, 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 siempre, siempre hablamos, nosotros, bueno, me ha tocado concentrar con él, y, y la verdad que, hablamos, él me da muchos consejos, me acuerdo que, me decía, fíjate, hace él, hace lo otro, tenés que resolver así, y uno siempre trata de, de escucharlo, obviamente, es, para, para mí era, era muy lindo, esas, esos consejos, porque, él tiene mucha experiencia, eh, la verdad que, todo, voy tomando un poquito de todo, ¿viste? eh, para tratar de resolver de la mejor manera, el día que te toca jugar. Bien, dejaste muchos amigos, eh, tanto sea en San Jerónimo, en el Atlético, como en Roldán, eh, se extraña eso. Sí, 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 la verdad que sí, hay muchísimos amigos allá, eh, en Roldán, en San Jerónimo, tengo todos mis amigos, familiares, la verdad que, que, que cuesta, ¿viste? a mí me costó muchísimo los primeros años, porque, bueno, de ser muy chico, de irme muy chico, eh, el estar ahí, constantemente, jugar, jugar el partido, y te vas a tomar una gaseosa, o, por el día del fin de semana, te quedabas con los chicos, ahí jugando, o saliendo, al barcito en San Jerónimo, que nosotros era la salida que teníamos, la verdad que, que se extraña, pero bueno, viste, es, lo que me, lo que me trajo hasta acá, era, mi laburo, es así, yo la verdad que lo tomé como un laburo, porque, hasta el día de hoy, lo sigue siendo, si bien, hoy por hoy, no, 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 no estamos entrenando, y esas cosas, pero bueno, tuve la posibilidad de, de, de volver a San Martín, pero, como entrenador de arquero, de las inferiores, así que, es lo que a uno le gusta, y es lo que, hay que hacer para, para inaugurar, es mi laburo, como te digo. Así es, bueno, Fede, de salud, todo bien, ahí, has conformado una familia, ahí en San Juan, sí, 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 tengo mi familia, mis dos hijos, acá en San Juan, así que, contento, la verdad, muy tranquilo, muy linda la ciudad, muy adaptado, el primer año, me costó un poquito, porque, bueno, venía de otro ritmo de vida, pero, pero ahora, la verdad que, es una cosa que, por ahora no lo cambia. Está bárbaro, bueno, nos dejás un saludo, para toda la gente, para mamá, papá, tu hermana, y para toda la gente de la región. Obviamente, pero perfecto, sí, sí, saben que, estamos en contacto, siempre con los chicos, de ahí, del pueblo, de la ciudad, de, de todos lados, estamos siempre, mandando saludos, en contacto, ahora con el tema, de WhatsApp, de videollamadas, mantenemos siempre los contactos, así que, bueno, nada, le mando saludos a toda, a toda la gente ahí de Roldán, a la que me conoce, y de San Jerónimo también. Bueno, a nosotros, personalmente, me alegra verte bien, hacía mucho tiempo, que no hablábamos, y que no nos veíamos, pero, cada uno con su trabajo, ¿no? Pero, bueno, desearte lo mejor, y esperar que esta pandemia, pase lo antes posible, y podamos volver a una normalidad, que no va a ser tal, no va a volver a ser, lo anterior, pero bueno, que nos encuentre, con salud, y con ganas, de seguir progresando. Sí, 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 Pedro, ojalá, la verdad que, la verdad que esto, bueno, es algo que nadie se lo esperaba, y sinceramente, hace daño a todo, a todo, te ponés a pensar, y hace daño a todo, ojalá que pase pronto. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Bueno, Pedro, saludo, muchas gracias a ustedes, por comunicarse.